En conferencia de prensa, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, precisó que la cantidad de vacunas que tendrá el país para los meses de agosto y septiembre permitirá vacunar al 50% de la población. Se había anunciado que tenemos 98 mil vacunas y que acá entonces no tenemos suficiente cantidad de vacunas y el problema es cómo las distribuimos. Pero lo cierto es que la cantidad de vacunas que tenemos para agosto y para septiembre son para agosto alrededor de 8.500 vacunas, perdón, 8.500.000 vacunas y para septiembre se plantea la llegada de 13 millones de vacunas. Estas son una realidad dosis que llegarían al país. Esta cantidad, si utilizamos estas vacunas y las distribuimos por el porcentaje, mejor dicho, las sumamos al porcentaje de población que tenemos vacunada, en el mejor de los casos apenas vamos a superar el 50%. Esto quiere decir que la cantidad de vacunas que va a tener nuestro país para agosto y septiembre nos va a permitir con una buena distribución vacunar al 50% de la población.